Aplicados nace a partir de mi experiencia como padre de familia, o de la experiencia con mi señora como padre de familia, viendo como un padre de familia sufre con los métodos tradicionales de notificación de los colegios hacia los padres. La agenda que muchas veces se queda en el colegio, o que ponen a escribir al niño y no entienden su propia letra. O las plataformas web que no se pueden ver desde un teléfono móvil. Dijimos, ¿por qué no hacerlo desde un teléfono móvil? Que el padre de familia pueda estar desde la palma de su mano pendiente de las tareas y de las actividades escolares de sus hijos. El beneficio es que desde su trabajo, desde el tráfico, desde donde quiera, en la comunidad de la palma de su mano, puede ver la información de sus hijos. Es decir, tiene que llevar una lupa para el jueves, es decir, tiene que llevar una reunión de última hora, y lo puede ver en tiempo real. No tiene que esperar hasta que el niño llegue con la agenda para ver esta información. Para los colegios, permite ver estadísticas de utilización de los padres, permite simplificar procesos, digamos, de toma de asistencia. Pueden meter las notas directamente desde nuestra plataforma y no tener que digitarlas dos veces, una en papel y otra, o como lo hacen actualmente, que lo manejan en papel y luego lo tienen que digitar uno a uno. Para los alumnos, estamos diseñando un plan de gamificación, que es muy interesante, es que por cada tarea completada va a tener unos puntos, y estos puntos los puede canjear con unos aliados, como está Lastboxi, está Toto, está Milag, está Anclase, y lo que hacemos es que pueda, están los amigos de Tarefa también, Tarefa es una plataforma también virtual, y lo que hacemos es que pueda rendir estos puntos que ganó en descuentos o en 9 puntos para utilizar las otras plataformas, básicamente. ¿Qué es lo que hacemos? Está planeado que se manejen dos fases, la primera fase descargas la aplicación, la te registras como padre, como profesor, la disfrutas durante algún periodo de tiempo, y después de que ya decidas que va a ser el canal oficial de publicación en el colegio, y partes en la licencia anual, y despliegas el resto de funcionalidades, como boletines, como estadísticas, y todas las otras funcionalidades.